¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Hoy es martes 11 de mayo del año 2021. Gracias por acompañarnos en esta edición. Gracias también a quienes están pendientes de la situación que ocurre en nuestro país a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en www.canal12.com.ni donde tenemos información actualizada a cada instante. Vamos al desarrollo de nuestras noticias. En breve estaremos presentándoles la más reciente comparecencia del Partido Restauración Democrática y miembros de la coalición nacional sobre las acciones de negociación política que están sosteniendo con miembros de la Alianza Ciudadana. Todavía continúan los estiras y encoges en estas dos principales fuerzas de oposición en nuestra nación. Ayer terminó en la noche, a la hora de la noche, una reunión para tratar de acercar los puntos coincidentes. Sin embargo, todavía no hay acuerdos. En lo que sí se ha avanzado es que el tiempo no se ha detenido y quedan pocas horas previo a vencerse el tiempo o el momento en que se puedan inscribir las alianzas electorales. Vamos a iniciar justamente sobre estos temas políticos. Miembros de la Iglesia Católica, en el particular el Cardenal Leopoldo Brenes, ha señalado que la Iglesia se mantendrá al margen de la situación política que está viviendo nuestro país. Incluso descarta que haya algún tipo de mediación de la Iglesia en esta crisis de oposición que hay actualmente. Veamos. La Iglesia Católica de Nicaragua se mantendrá al margen de la situación política que vive el país, dijo el Cardenal Leopoldo Brenes. Ya nosotros dijimos en una oportunidad que ese era un papel prácticamente de los laicos. Pensamos que hay personalidades y creo que los grupos tienen que ponerse de acuerdo, no solamente que uno elija a alguien, sino que tienen que ponerse de acuerdo en las facciones para que sea aceptada. Pero yo pienso que entre los laicos, que son más especialistas en cuestiones políticos partidistas, creo que sería interesante buscar a alguien. Por parte nuestra, pues no somos especialistas en la parte política partidista y no estamos afiliados a ninguna línea política. Cardenal, ¿cómo ven ustedes como Iglesia, como Conferencia Episcopal, las reformas electorales que aprobó la bancada del EPSLN en la Asamblea Nacional y la elección de los que se consideran nuevos magistrados? ¿Convence al pueblo? Sí, como Conferencia Episcopal, ¿verdad? Nosotros no hemos discutido ese tema, ¿verdad? Eso sí que ya en el 2014, en el documento que nosotros entregamos al presidente, en ese momento nosotros decíamos que es interesante un Consejo Supremo Electoral que responda a la confianza de la gente y que también las mismas reformas que se pueden hacer estén siempre en beneficio de la gente. O sea, la Conferencia Episcopal manifestó su opinión al respecto ya desde el 2014. El jerarca católico señaló que la historia juzgaría a quienes en la actual coyuntura tomen malas decisiones contra el pueblo. Al final, si actúan mal, el pueblo los va a juzgar. Y creo que esa frase que se dice ahí, se hacen bien en trabajo, aunque alguna vez se puede tomar de una forma teórica, pero la historia nos dice que el pueblo verdaderamente condena a aquellas personas que no actúan según el beneficio y el bien común de toda la población. ¿Ustedes creen que hay condiciones para elecciones en nuestro país, cardinales elecciones que pueden ser históricas incluso? Bueno, yo creo que ese es todo un proceso. Creo que los líderes políticos tienen que seguir trabajando en eso y poniendo esfuerzos para que se tenga una buena idea y luego ellos presenten también sus opiniones de confianza o no confianza a nivel político a la población y que la población también pueda meditar, pueda reflexionar. Yo creo que no podemos nosotros como pastores decirles esto va por aquí, esto va por allá. Yo creo que todavía hay tiempo y me llamaba la atención que en México van a haber elecciones en estos días y los obispos acababan una oración en la cual le pedían al Señor el discernimiento para que cada elector iluminado por el Espíritu Santo mirara a quién iba a elegir, cómo iba a elegir o no iba a votar. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a continuar con más informaciones y es que esta mañana las autoridades del Ministerio de Salud han actualizado la situación de coronavirus en nuestro país. El más reciente registro que llevan las autoridades exponen que los contagios continúan en nuestra nación. Entre la semana que comprende del 4 al 11 de mayo y se ha dado seguimiento y responsable y cuidadoso a 97 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 67 personas de las que estaban en seguimiento responsable cumplieron con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy se han atendido y dado seguimiento a 5,649 personas y el MINSA asegura que continúa trabajando en dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable por COVID-19 han tenido padecimientos asociados a hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, antecedentes de accidentes cerebrovasculares y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hay una persona fallecida atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha se han recuperado 5,368 nicaragüenses según el registro oficial de las autoridades de salud. Repetimos, continúan los contagios. Según este registro oficial del MINSA, hay 97 casos confirmados con COVID-19. 67 personas ya fueron dado de alta en este sentido y se han atendido un acumulado desde el inicio de la pandemia hasta la fecha 5,649 personas. Solamente una persona falleció esta semana, según las autoridades, a consecuencia del COVID-19. Continuamos con más información esta mañana en la Gaceta Diario Oficial de la República. Ya se ha publicado el calendario oficial de las elecciones de noviembre de este 2021. Así se pudo constatar en la imagen que usted ve en sus pantallas. Ya el Consejo ha certificado esta resolución que ha dictado el Poder del Estado, donde hace referencia a las actividades que se desarrollarán durante este periodo de elecciones. Entre los considerandos que están planteados en este calendario electoral y en la publicación de la Gaceta, el Consejo Supremo Electoral asegura que en diferentes horas del día 8 de mayo en curso se presentaron observaciones al proyecto de calendario electoral los partidos políticos Frente Sandinista de Liberación Nacional, Partido Liberal Independiente, Pli, Alternativa por el Cambio, AC, Ciudadanos por la Libertad, CxL, Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Partido de Restauración Democrática, PRD y Partido Alianza por la República. Según el Consejo, se estudió y analizó cada una de las observaciones presentadas, acogiendo todas aquellas estimadas pertinentes de acuerdo a la ley. Siendo oportuno señalar que el pueblo de Nicaragua cuenta con una ley electoral que contempla de manera detallada los aspectos necesarios para el desarrollo del proceso electoral entre los que se incluyen amplias garantías, según el Consejo Supremo Electoral, para la fiscalización plena de cada una de las actividades electorales. De igual manera, la ley electoral establece un capítulo completo que especifica los tipos de recursos, plazos e instancias ante las cuales se interponen, así como los términos que tienen estas para darles el debido trámite. El calendario electoral se deriva de manera expresa del mandato específico contenido en el artículo 4 de la ley electoral, según los magistrados de ese poder del Estado. También plantean que debido a los planteamientos que tuvieron de parte de los partidos políticos y que se lo hicieron saber a ese poder estatal, se consultó acerca del protocolo sanitario que el Consejo Supremo Electoral desarrollaría en estos tiempos de pandemia para todas las actividades de movilización y concentración. Y en este sentido, el Consejo Supremo Electoral dice considerar oportuno retomar esta preocupación y reiterar el compromiso de continuar trabajando con otras instituciones del Estado, particularmente de manera muy estrecha con el Ministerio de Salud, para dictar y tomar las medidas necesarias para salvaguardar la salud y la vida de todos los ciudadanos nicaragüenses. Y en su momento, se estarían emitiendo disposiciones de seguridad sanitaria indispensables para todas las etapas del proceso electoral. Por tanto, luego ya certifica la aprobación del calendario electoral para las elecciones generales del presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República, así como de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano para que se realicen el domingo 7 de noviembre del año 2021. Y hay que mencionar que luego de esta publicación oficial del calendario de estos comicios, el día de mañana la primera actividad que vencería es la consulta del reglamento de ética electoral y además la solicitud de registro de constitución de alianzas de partidos políticos. Es decir, el plazo se mantiene fijo. No tomaron la sugerencia del PRD de ampliar algunos días más esta fecha de inscripción de registro de las alianzas electorales. Uno de los principales dilemas que tiene la oposición. Es parte de lo que ya está publicado. Básicamente está tal cual fue propuesto por los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Este calendario que regirá las actividades concernientes a los comicios de noviembre próximo de este año. Continuamos con más noticias y cambiamos de tema y es que la Cruz Roja se está está realizando una jornada de fumigación en varias zonas de nuestro país. Esto para combatir las enfermedades propias de la temporada de invierno. Veamos. La Cruz Roja nicaragüense desarrolló la jornada de fumigación contra el dengue, la malaria zika y chingungunya en la costa caribe. Según detallaron, alrededor de 10.960 familias del barrio alemán y el muelle del municipio de Puerto Cabezas abrieron las puertas de sus viviendas ante la llegada de la jornada de fumigación contra los mosquitos transmisores del dengue, la malaria zika y chingungunya que finalizará el próximo 23 de mayo del año en curso. Dicha actividad fue desarrollada por voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja nicaragüense en coordinación con el gobierno regional y el Ministerio de Salud en el marco de la campaña Dale un chance a tu salud Winamba, que se realiza a través del proyecto Operación ETA e IOTA ejecutado con el financiamiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja con el objetivo de erradicar la proliferación de los mosquitos causantes de enfermedades y apoyar las acciones de prevención ante el COVID-19. De igual manera, alrededor de 830 mosquiteros fueron entregados y 6.640 personas fueron impactadas con esta noble labor y sensibilización para que colaboren a mantener limpios sus hogares, evitando la acumulación de agua y la eliminación de criaderos de zancudo. En el último informe emitido por el Ministerio de Salud se conoció que hay un repunte de epidemias en el país, aumento de casos de dengue, malaria e incluso neumonía y leptospirosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte y hay que hacer énfasis también de que las autoridades del gobierno de Nicaragua también han alertado sobre el incremento de enfermedades vinculadas a los mosquitos debido a la temporada de invierno. Seguimos con más información concerniente a la salud. Hay especialistas que están brindando recomendaciones para la población en cuanto al consumo de agua en esta temporada. Veamos. La hidratación diaria es algo muy importante en nuestro día a día. Sin embargo, muchas personas no están enteradas sobre algunos datos muy importantes dentro de esta temática. La hidratación, bueno, de hecho hay que comenzar diciendo de que nuestro cuerpo, la mayoría de los componentes de nuestro cuerpo o el componente de nuestro cuerpo es el agua. Todos los procesos metabólicos, las células en sí, todo trabaja con agua. Entonces nosotros tenemos que estar bien hidratados siempre para que los procesos metabólicos se puedan llevar adecuados, pues adecuadamente. Entonces el agua es súper importante, comenzando desde ahí, porque la mayor parte de nosotros es agua. Es muy importante saber que el agua no es la única forma para hidratarnos. Solamente como tal, no. Todo lo que lleve agua, por ejemplo, las frutas, las verduras, mucha parte de las frutas y verduras son compuestas por agua, pues o sea, el componente en su mayoría es agua. Entonces tanto frutas como verduras, otros alimentos, también tenemos todas las bebidas llevan agua, entonces como tal solo el agua no hidrata. Tenemos que tomar en cuenta alimentos y otras bebidas. La cantidad de agua que hay que consumir al día va a depender del lugar en donde estemos. Para realmente saber qué cantidad de agua hay que beber, tenemos que tener varios factores en cuenta. Uno, obviamente pues el sexo, tanto mujer como hombre difieren. Los hombres generalmente necesitan mayor cantidad de agua que las mujeres. También tenemos que ver el estado de la persona, si está enferma, si está sana, una persona es sana, una persona enferma, porque digamos hay ciertas enfermedades, diarrea, vómitos, fiebres que te hacen perder más agua, ¿verdad? También tenemos que evaluar el clima donde estamos. No es lo mismo estar en un clima frío que un clima cálido. Entonces eso es personalizado. No te puedo decir como tanta cantidad de agua hay que beber como en general, sino de que es personalizado, pero generalmente hay un rango entre 2.5 a 3.5 litros. Para Noticias 12, Angel, Saltamirano. Gracias, Angel, por ese reporte. Un breve corte comercial al regresar más información acá en Noticias 12. Noticias 12. Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Las autoridades del gobierno de Nicaragua han creado 5 nuevas secretarías para la presidencia. Gabriela Solorzano nos cuenta para qué servirán. Mediante el acuerdo presidencial 87-2021 publicado este lunes en la Gaceta Diario Oficial, el gobierno de Nicaragua anunció la creación de 5 nuevas secretarías. Secretaría adjunta de Economía Creativa y Naranja, Cambio Climático, Jurídica, Administrativa de la Presidencia y Secretaría de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Son las nuevas secretarías anunciadas y publicadas por el gobierno en la Gaceta, en las cuales se designan a Humberto Enrique González Calderón en el cargo de secretario de Economía Creativa y Naranja de Presidencia de la República y a Sonia Guillermina Porras como secretaria adjunta. Además de la Economía Creativa y Naranja está la Secretaría de Cambio Climático, asumida por Javier Antonio Gutiérrez Ramírez, Secretaría Jurídica, asumida por María Gabriela Sobalbarro Acosta, Secretaría Administrativa de la Presidencia de la República, que actualmente no tiene nombramiento, y Secretaría de Seguridad y Soberanía, la cual tampoco se estipuló ningún nombramiento. Hasta el cierre de esta edición se desconoce quiénes estarían al frente de estas nuevas secretarías que se crean acercándose a las elecciones nacionales 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. El día de mañana el Consejo Permanente de la OEA sesionará para abordar el tema de la crisis política en Nicaragua. Veamos el reporte. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó a sesión ordinaria para el próximo miércoles con el fin de abordar la situación política de Nicaragua. Este Consejo Permanente se reúne eventualmente para dos cosas. Uno, eventualmente oír el informe del secretario general, escucharle el informe de la CIDH que ya es de sobra conocido, tanto el de la CIDH como de los organismos que se crearon en profeso después de los sucesos de abril del 2018. Y por último, eventualmente el Consejo Permanente tomará alguna decisión que va a depender de la correlación de fuerzas que haya en esta sesión, particularmente pensando en los votos de los países del Caribe, que han sido los que generalmente respaldan las propuestas del eje chavista, socialista del siglo XXI bolivariano. La cosa es que, dado que el gobierno de Nicaragua está haciendo exactamente lo contrario en el mes de mayo y que no está cumpliendo con la resolución de la 49ª Asamblea General de la OEA, que se realizó en Medellín, Colombia, entonces probablemente la OEA va a tratar de, de alguna manera, presionar para ver si el gobierno accede a hacer la contrarreforma, porque lo que ya hay es una contrarreforma, habría que hacer otra reforma a lo que acaban de hacer, cosa que yo veo muy difícil. El ex embajador Mauricio Díaz recordó que cualquier aporte de la comunidad internacional tendrá que contar con la apertura del gobierno de Daniel Ortega, quien en los últimos años se ha cerrado a escuchar sugerencias. Están haciendo los mejores esfuerzos para que el régimen de Nicaragua efectivamente permita que hayan condiciones electorales creíbles. Lo que hay en este momento no es creíble. El país sigue bajo una especie de estado de emergencia fáctico. No se ven condiciones como para que los nicaragüenses por fin podamos concurrir a algo que nunca hemos tenido. Nunca hemos tenido una fiesta cívica. No hemos ido nunca realmente a ejercer eso que se llama fiesta cívica en los países de democracias electorales, sino que más bien aquí siento que mientras los nicaragüenses quieren una solución cívica, el régimen está tocando tambores de guerra. Entonces hay dos lógicas. La lógica es lo que demandamos, que hay una solución política, cívica, pacífica, sin más sangre, y aquellos que están tocando tambores de guerra, como que este es un escenario de la guerra como la continuación de la política por otros medios. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Vamos a establecer contacto telefónico con el representante de la Alianza Ciudadana, Óscar Sobalbarro, en torno a cómo avanza el proceso de negociación política que están llevando a cabo con el PRD. Hoy, hace posconómico, unos minutos, la coalición nacional ha emitido una conferencia de prensa que en breve también se las estaremos presentando. Pero queremos conocer también la versión del otro grupo opositor, la Alianza Ciudadana. Don Óscar, gracias por estar con nosotros. Estamos completamente en vivo a través de Canal 12. ¿Qué ha pasado con este proceso de negociación? Gracias, Marco. Lo que está pasando es que el PRD pretende que nosotros le entreguemos la representación legal de nuestro partido. Y eso no se puede por una cuestión de orden estatutario y de orden legal. La representación legal es delegable en el presidente del partido, según nuestro estatuto, y para poder cambiar eso se requiere de convocar a una convención la que deberá de ser convocada con 15 días de anticipación. Y eso, las condiciones en las que vive el país no permite que se pueda realizar eso. Por el otro lado, el PRD ha planteado una propuesta sobre las diputaciones que quieren el 50% de las diputaciones. Les hemos dicho que estar pidiendo diputaciones a esta altura, eso no les conviene a ellos, no se ven bien ante la población nicaragüense, porque eso significa repartir diputaciones de dedo, lo cual no es bien recibido por la población, que lo que podemos establecer es un mecanismo de selección de candidatos a diputados que se pueda desarrollar de manera participativa de cada una de las fuerzas, poniendo en la mesa el padrón de manera digital de cada una de las organizaciones. En este caso, el PRD, junto con su coalición, ponen su padrón y Ciudadanos por la Libertad, con la Alianza Cívica y PAMU, ponemos nuestro padrón y de acuerdo a los pesos que tengan cada una de las organizaciones, se va viendo el tema de las diputaciones, porque los diputados, la distribución de los diputados es a nivel departamental, nacional y parlamento centroamericano, y no se puede ver en base a porcentaje, hay que verlo en base a la realidad de lo que representa cada una de las fuerzas en los distintos departamentos. Don Oscar, la gente se preguntará en qué ha cedido la Alianza Ciudadana en este proceso de negociación, porque da la impresión de que la coalición es quien ha planteado algunos aspectos mayoritarios en este sentido. Nosotros hemos cedido en varios puntos, ellos pedían la conformación de un comité político y les hemos dicho que sí, piden la conformación de un equipo para elaborar un programa de gobierno, les hemos dicho que sí. En el tema de las inscripciones de los precandidatos a la presidencia que están dentro de la organización del PRD, les hemos dicho que sí, que se pueden inscribir los precandidatos que pertenecen a las organizaciones que integran la coalición, a excepción del candidato de Yátama, porque ellos tienen un problema interno dentro de su coalición y nosotros no queremos arrastrar ese problema interno mientras la coalición no lo resuelva. Y eso es del conocimiento de la población, de que ellos dijeron que iban a sancionar a Yátama, que iban a expulsar a Yátama y todavía no lo han hecho. ¿Quién está bloqueando este proceso de negociación, don Oscar? Ya quedan solamente horas para que se venza el periodo de inscripción de las alianzas electorales. El PRD con sus interlocutores están boicoteando este proceso de la unidad al poner condiciones que ellos saben que no pueden ser posibles y al pretender que de manera antojadísima nosotros les entreguemos el 50% de los diputados. Eso realmente es una ofensa para la población nicaragüense que quiere que los diputados que vayan a representar a la Asamblea Nacional sean dignos ciudadanos de poder representar al pueblo y no ciudadanos que puedan escoger el dedo como lo pretende hacer la coalición. Don Oscar, solo para quedar claro y para que la ciudadanía también tenga conocimiento de estas negociaciones. ¿Ustedes se vuelven a sentar hoy con el PRD o ya dieron por finalizada este proceso de negociación? Nosotros estamos pendientes el día de hoy a sentarnos con el PRD solo si el PRD aceptó nuestra propuesta. De lo contrario, no habrían conversaciones. Cómo no. Muchísimas gracias, don Oscar Sobalbarro, miembro de la Alianza Ciudadana y parte del equipo negociador del Partido Ciudadanos por la Libertad en estos acercamientos que han tenido con el Partido de Restauración Democrática. Bastante claro, don Oscar, en este sentido ha señalado de que ellos ya hicieron una propuesta ayer al Partido de Restauración Democrática y a su vez a la coalición nacional de no aceptar esta propuesta. No habrían nuevas conversaciones entre ambos grupos de oposición. Así lo ha mencionado don Oscar Sobalbarro y usted ha tenido la oportunidad de escucharlo acá en Noticias 12. Será entonces que se aleja la oportunidad que tienen estos grupos políticos de la unificación de las fuerzas democráticas. Eso lo veremos en las próximas horas. Vamos a continuar con más noticias y vamos a presentarles ahora la situación que está viviendo Costa Rica en torno al coronavirus y es que hay más vacunas que ha adquirido ese vecino país para combatir esta pandemia en favor de sus ciudadanos. Veamos. Millones más de dosis que nos permita acelerar durante el tercer trimestre la vacunación del grupo 3. Con esta cantidad estaríamos llegando a las 9 millones de dosis de vacunas para inmunizar a 4 millones y medio de costarricenses. Esta nueva compra será entregada durante todo el 2021 pero comenzará a llegar en el mes de julio. Con estas dosis más, la caja dejará una previsión para una eventual tercera dosis. Por varias razones, es la disponibilidad inmediata más cercana para poder acelerar el proceso. A partir del tercer trimestre comienzan a llegar y está pactado para que se entreguen completamente más las compras que ya estaban firmadas. Se espera acelerar la vacuna del grupo 3 y se incluiría a los jóvenes con edades entre los 16 y 18 años quienes no estaban contemplados en el esquema. La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, Amcham, le hizo dos solicitudes al presidente Carlos Alvarado. Estamos solicitando que el presidente Alvarado personalmente y de manera inmediata pueda contactar al presidente de los Estados Unidos para solicitar al menos uno, un millón o 1.5 millones de vacunas que nos puedan donar de manera urgente, que permita que se pueda avanzar con el registro de más vacunas adicionales a las que ya tenemos para las que sí hay disponibilidad en el mercado mundial, especialmente nos referimos a la vacuna rusa Sputnik. También es importante mencionar que en el caso de la vacuna rusa y el caso de la vacuna china se negocia directamente con los gobiernos, de modo tal que esa es una negociación permanente, una conversación permanente que tiene también las autoridades de Cancillería. El país destinará 24 millones de dólares para esto y se hará mediante una adenda al contrato con Pfizer. Continuamos con más información, siempre de carácter internacional. Hace pocos minutos se ha registrado un nuevo ataque hacia Israel. Esto ha causado alarma en la comunidad internacional. Veamos el reporte. ¡Suscríbete al canal! 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 internacional en torno a estos bombardeos. Hacemos un nuevo corte al regresar la comparecencia del PRD y la coalición nacional. Quédense con nosotros para más detalles. Gracias por continuar informándose con nosotros. Veamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Managua hacia arriba de 27 a 29, sensación térmica 28 a 32. Ocotal, Isomoto, 27 grados centígrados, sensación térmica 28 a 31. Esteli, Matagalpa y Ginoteca de 24 a 26, sensación térmica 25 a 28. Baco a San Carlos, 27 a 29, sensación térmica 28 a 31. Río Blanco hacia Nueva Guinea de 25 a 26, sensación térmica 27 a 30. Triángulo Minero 26 a 30, sensación térmica 27 a 32. Caribe 26 a 29, sensación térmica 27 a 31 grados centígrados. En relación a las precipitaciones, a las 6 de la mañana comenzaremos a tener ingresos de un sistema de baja presión, siempre afectando la zona del Caribe hacia el interior del territorio. Para las 11 de la mañana mantendremos posibilidades de lluvia fuerte en todo lo que sería la zona del Triángulo Minero, la zona sur y central, que mantendremos algunas posibles precipitaciones y con descargas eléctricas entre la zona de Puerto Morrito hacia San Carlos, como también el Triángulo Minero, que tendremos bastante influencia de tormentas eléctricas. En la zona del Pacífico a las 11 de la mañana comenzaremos a tener lluvia de leveza moderada, combinada con algunas descargas eléctricas que se puede estar presentando, incluyendo para las 3 de la tarde, pero con mayor incidencia en la zona del noreste y el Triángulo Minero. Para en horas de las 6 de la tarde mantendremos ya un poco más despejados, siempre manteniendo algunas posibles lluvinas, lluvias ligeras en la zona del Pacífico, en la zona del occidente, también en la parte de Cosigüina. El resto de la noche mantendremos algunas zonas despejadas, pero siempre algunas posibles precipitaciones en la zona del Gran Lago, como también en la zona norte, que tendremos algunas posibles lluvinas ligeras debido a este sistema de baja presión que estará afectándonos el día de hoy martes. Los vientos estarán bastante fuertes desde Ocotal hacia Huigalpa, como también de la parte de León hacia arriba, siendo mayores en Managua y Inotepes, con velocidades de 70 kilómetros, como también en Ocotal, Estelí, Matagalpa, ráfagas de viento ocasionales hasta de 70 kilómetros por hora. Mantenemos siempre los sistemas de alta y baja presión que están afectando el territorio, generando unas condiciones que hemos aplicado de lluvias que se estarán presentando durante el transcurso de este día de martes. El frente frío 56 está localizado cerca al Golfo de México, y en la zona del Pacífico mantenemos pues que ya se ha disipado tormenta tropical Andrés, que el día de ayer se pasó a hacer una depresión tropical y que ahora es una tormenta post-tropical que no tiene efectos sobre el territorio de Centroamérica. Este es el recorrido de Andrés, que estará disipándose para este día miércoles, que estará disipándose. Mantenemos siempre el sistema de alta presión que está afectando el territorio de Centroamérica, con las incidencias de la fuerte ráfaga de viento, como también el acercamiento de este sistema de nuevos cidades, que es un sistema de baja presión, que estará generándonos pues condiciones favorables de lluvia durante el día martes y miércoles, posible el jueves, pero con pocas posibilidades viernes y sábado hasta el día domingo a martes de la próxima semana. Estas son las corrientes que están circulando de nubosidades que podrán estar generando algunas condiciones de lluvia para el día de hoy, con precipitaciones en las zonas del Caribe y la zona centro y Pacífico. Ahora sí les presentamos la postura de la coalición nacional y el Partido de Restauración Democrática en este proceso de negociación con Alianza Ciudadana. ...de esta conferencia de prensa. En respuesta a la demanda del pueblo nicaragüense, desde el pasado 29 de marzo, nuestro partido, el PRD, como parte integrante de la coalición nacional, formalizamos la invitación al C4L a sostener un primer encuentro en el que esperábamos fuese el inicio de un proceso que llevaría a la firma de un acuerdo para formalizar la tan anunciada unidad de las fuerzas democráticas del país como la única vía para salir de esta dictadura. Hoy martes 11 de mayo, a menos de 36 horas de vencerse el plazo impuesto por en el Consejo Supremo Electoral para la inscripción de alianzas electorales, urgimos al C4L a que por el bien de nuestro país nos sentemos a ultimar los detalles para concretar esta alianza. En nuestro afán por materializar la misma, le hicimos llegar días atrás al C4L a través de los buenos oficios del señor Dennis Martínez, una propuesta que considera los siguientes puntos. 1. Traspasar la representación legal de la alianza electoral que se va a inscribir a una tercera persona, quien deberá ser de nuestra confianza para ambas partes, con la presencia de Monseñor Abelardo Mata como garante y apoyado por un comité consultivo compuesto de tres personas. 2. Reabrir el mecanismo de selección de candidatos a la presidencia a fin de que los precandidatos de ambas organizaciones pudieran inscribirse sin exclusión alguna en esta nuestra alianza. 3. Que sean los diferentes precandidatos a la presidencia quienes decidan el mecanismo sobre la selección del candidato de la alianza. 4. Cada uno de los bloques que pasaríamos a conformar la nueva alianza, tendríamos el derecho a postular equitativamente los candidatos a diputados. 5. Crear un equipo compuesto por miembros de cada uno de los bloques, quienes tendrían la misión de concretar un plan de gobierno a ejecutarse a partir del próximo 10 de enero del 2022. El día de ayer, por la noche, en una reunión virtual sostenida entre ambas partes con el acompañamiento del señor Demi Martínez de los puntos antes propuestos al CxL, el CxL plantea 1. Que la alianza electoral corra bajo su casilla. 2. Que ellos tengan la representación legal de la alianza electoral. 3. Para este punto, al igual que el anterior, argumentaron que sus estatutos se los impedía, dado que se requiere al menos 15 días para que en una convención o que una convención les autorice a ceder su casilla, así como su representación legal. 3. No aceptaron deponer su mecanismo de selección del candidato presidencial, ignorando por completo que existe el acuerdo entre candidatos llamado Nicaragua primero, suscrito por la mayoría de los precandidatos, incluyendo uno de los inscritos en CxL, el señor Juan Sebastián Chamorro, así como una candidata independiente, Cristiana Chamorro. 4. No aceptaron la propuesta de postular equitativamente las candidaturas para diputados y exigen que los precandidatos de la coalición nacional deban inscribirse en el CxL y no en la alianza electoral. 5. Por parte de la coalición nacional, representada en este proceso de negociación por el PRD, continuaremos explorando alternativas que mantengan abierta la puerta a la ansiada unidad que exige el pueblo de Nicaragua. Entre estas alternativas y como el ánimo, y en el ánimo hacemos eco del clamor popular, el PRD está en la mejor disposición de discutir de forma posterior el tema de las candidaturas a las diputaciones. Señora Quinti Monterrey, todavía estamos a tiempo. Gracias. Ahí teníamos los planteamientos del Partido de Restauración Democrática, quien es miembro de la coalición nacional. Todavía no se ponen de acuerdo los grupos de oposición en torno a la unificación de las fuerzas democráticas de Nicaragua. Vamos a información de carácter internacional. Al menos 12 estudiantes murieron en un tiroteo registrado en una escuela de Rusia. Tiroteo en una escuela de Rusia. Un joven de 19 años abrió fuego en un centro educativo de Kazán, capital de la República Musulmana de Tartaristán, al centro del país. Alrededor de una decena de personas murieron y una veintena fueron hospitalizadas. Las fuerzas de seguridad detuvieron al atacante, que tenía permiso de porte de arma. El Comité de Investigación de la República de Tartaristán abrió una causa penal por el ataque a la escuela donde murieron varias personas, incluidos niños, dentro de la legislación penal que establece la responsabilidad por el asesinato de dos o más personas de una manera que pone en peligro al público. Por el momento, la investigación excluye un motivo de naturaleza terrorista. El presidente Vladimir Putin expresó su pésame a las familias de las víctimas y ordenó una revisión de las reglas del permiso de porte de armas. Es el tiroteo más grave en una escuela rusa desde 2018, donde este tipo de drama es relativamente raro y donde el control de armas es estricto. Sin embargo, los incidentes violentos que involucran a estudiantes han ido en aumento en los últimos años.